El dicho al hecho Este pañuelito que tú te olvidaste Hoy se caminando que tú me causaste En tu pañuelito con amor botaste Mi nombre y tu nombre con un para siempre ¿Qué poco ha durado lo que prometimos? Lo que hemos vivido fue tiempo perdido ¿Qué poco ha durado lo que prometiste? ¿Qué poco ha durado lo que me quisiste? Tan solo ha durado este pañuelito ¿Y qué dice Rafael? Pintura la pantalla fuerte Este pañuelito que tú te olvidaste Hoy se caminando que tú me causaste En tu pañuelito con amor botaste Mi nombre y tu nombre con un para siempre ¿Qué poco ha durado lo que prometimos? Lo que hemos vivido fue tiempo perdido ¿Qué poco ha durado lo que prometiste? ¿Qué poco ha durado lo que me quisiste? Tan solo ha quedado este pañuelito ¿Qué poco ha durado lo que me quisiste? ¿Qué poco ha durado lo que prometiste? ¿Qué poco ha durado lo que me quisiste? ¿Qué poco ha durado lo que me quisiste? Tan solo ha quedado este pañuelito Y se puso gritó Sentimiento hecho canción Ay, koral Ay, koral Gracias por ver el video